Yo tengo una cámara y saco fotos sin parar Las aguas mis amigos y uso el flash Y mis amigos en las fotos salen muy divertidos Me hacen reír, me hacen reír La cámara de Pocoyo Hola Pocoyo Hola Una cámara ¿Sabes lo que es una cámara, verdad? Eso es el flash ¿Flash? Sí, el flash Y eso, ¿sabes lo que es? Foto Una foto, eso es Oye, estás haciendo más fotos Una flor, qué bonita Los cuentos de Pocoyo Hola Pocoyo ¿Qué es eso? Un cuento Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez una hormiga y un dinosaurio que tenían unos globos muy bonitos Estaban muy contentos Pero el globo del dinosaurio se pinchó El dinosaurio se puso muy triste y empezó a llorar Pero entonces la hormiga le dio al dinosaurio un globo nuevo El dinosaurio se puso tan contento que sonrió Pero entonces el globo se desinfló El dinosaurio se puso triste otra vez y volvió a llorar Pero la hormiga le dio su globo El dinosaurio estaba contento otra vez y sonrió Pero ahora la hormiga no tenía globo y se puso triste Así que el dinosaurio le dio un globo nuevo Y los dos se pusieron contentos Y fin Hola Pato Una muñeca ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? Una cámara ¡Es una cámara! Una cámara ¿Podéis decirle a Eli que es esa luz brillante? ¡El flash! ¡El flash de la cámara! ¡Es el flash! ¡Adiós! Puzzle de figuras Un rectángulo Rectángulo Un rombo Rombo Un óvalo Óvalo ¿Qué es esto, Pocoyo? Un ventilador Un ventilador Y lo has hecho con rectángulos, rombos y óvalos Estupendo Una cometa Una cometa Cometa ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? Rectángulos ¿Y estas? Rombos ¿Y estas? Óvalos Rectángulo Rombo Óvalo Pocoyo No ha estado bien que hicieras esas fotos A ti te parecen graciosas, pero a Pato y a Eli no ¡Fotos! Esas sí que son unas caras graciosas ¡Ay, qué divertido! Muy gracioso ¡Muy bien! ¡Hurra por las fotos de caras graciosas La ruleta de los colores ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El rojo! Que todo el mundo busque algo rojo ¡Algo rojo! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Un cubo rojo! ¡Un cubo rojo! ¡Una pelota roja! ¡Una flor roja! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas rojas! ¡Una manzana roja! ¡Perfecto! ¡Un pequeño coche rojo! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Sabéis lo que es? ¡Pulpo! ¡Es pulpo! ¡Pulpo! ¡Eso es! ¡Un hurra por el rojo! ¡Mirad! ¡Pero si son Pato, Nina y Pocoyo! ¡Hola amigos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Huevos de Pascua! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Estáis pintando huevos de Pascua! ¡Qué divertido! ¿Qué? ¿Te vas a la cama? ¡Entiendo! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Todos juntos! ¡Así mañana tendréis energía para seguir jugando con los huevos de Pascua! ¡Qué sueño! Yo también me voy a descansar. ¡Ya es de día! ¡Arriba todo el mundo! ¡Hace una mañana preciosa para continuar pintando huevos de Pascua! ¿Y los huevos? ¡No están! ¡Han desaparecido! ¿Pero quién se los ha podido llevar? ¡Mirad! ¡Parece que Roberto ha encontrado algo! ¡Son unas huellas misteriosas! ¡Es una vista! ¡Si las seguimos igual encontramos los huevos! ¡Pato, mira! ¡Detrás de ti! ¡Creo que has encontrado al ladrón de huevos! ¡Pato dice que hay un conejo ladrón de huevos de Pascua! ¡Y ahí está! ¡Es que es un ladrón de huevos de Pascua muy amistoso! ¡Pato, tiquito, nina, pituki! ¡Genial! ¡Un huevo de Pascua para Nina! ¡Venga, Pato, no te enfades tanto! ¡Es solo un juego! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Parece una pista! ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula, claro! ¡Seguro que ahí estará el siguiente huevo! ¡Vamos a buscarlo todos juntos! ¿Pato? ¡Muy bien, Pato! ¡Has encontrado otro huevo de Pascua! ¡Nina, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Pato ha encontrado otro huevo de Pascua! ¡Pato, mira! ¡Pocoyo ha rescatado su huevo! ¡Mirad! ¡Otra pista! ¡Ya sabemos dónde buscar! ¡Esta vez sí! ¡Vamos todos juntos a por el siguiente huevo de Pascua! ¡Pato! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Valentina se ha comido el huevo de Pascua! ¡Pobre pato! ¡Un momento! ¡Es una nueva pista! ¿Alguno de vosotros podría decirle a Pato dónde está el huevo de Pascua? ¡Es mi sorpresa, Pato! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Por fin! ¡Tienen todos su huevo de Pascua! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El azul! ¡Que todo el mundo busque algo azul! Mmm... ¿Algo azul? ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Un lápiz azul! ¡Un globo azul! ¡Una mochila azul! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas azules! ¡Una puerta azul! ¡Perfecto! ¡Una raqueta azul! ¡Excelente! ¿Y esto... ¿Sabéis lo que es? ¡Es un marcial azul! ¡Muy bien! ¡Un hurra por el azul! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yujú! ¿Podríais decirme... ¿A qué está jugando Pocoyo? ¡Bloques! ¿Bloques? No, no, no... Yo creo... Yo creo que Pocoyo está jugando con... Papaya... Pues sí que son bloques... Bueno... ¡Jugar con bloques también es divertido! ¡Muy bien! ¡Mirad todos! Pocoyo ha construido un precioso y alto... ¡Hola! ¡Mirad todos! ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Y este reloj? Esto ya es otra cosa Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso ¡Viva! Tiene todo muy buena pinta, Pocoyo Quizás estaría bien preparar la merienda Así que te vas a hacer un sándwich ¡Muy buena idea! Primero, pones una rebanada de... ¡Pan! Después, una rodaja de... ¡Penso! ¡Mmm! ¡Qué rico va a estar este... ¡Bancho! ¡Bancho! Bueno, si no puedes comerte el sándwich Por lo menos puedes tocar el baño ¡Eso es! ¡No hay nada más divertido que tirarse por un... ¡Pacholeta! Coche ¡Fren! ¡Mal! ¡Huscríbete! ¡Cruíbete! ¡Desiertos! ¡Espacio! ¡Vaca! ¡Vara! ¡Estoy de acuerdo, Pocoyo! ¡Vamos a aclarar todo este lío! ¡Pipi! ¡Maraguas! ¡Ah! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Nina está jugando a las palabras mágicas! ¡Fiesta! ¡Ah! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Una fiesta! ¡Echas algo de menos! ¡Ey! ¡Pato! ¡Adiós! 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 La ruleta de los colores Bienvenidos al programa El color de hoy es El amarillo Todo el mundo a buscar algo amarillo ¡Vamos allá! Amarillo Algo amarillo Veamos esas fotos Un patito de goma Un limón Y una regadera ¡Muy bien! ¡Seguid buscando cosas amarillas! Una flor amarilla ¡Perfecto! Un autobús amarillo ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Es Valentina! ¡Sí! ¡Y es de color amarillo! ¡Un hurra por el amarillo! Pato fotógrafo Hola Pocoyo Hola Eli, pajarito Hola ¿Qué estáis mirando todos? ¡Ah! ¡Fotos! ¡Qué bonitas! ¡Esa me gusta pajarito! ¡Esa me gusta pajarito! Me pregunto ¿Quién las habrá hecho? ¡Ah! ¡Pato! ¡Claro! ¡Entonces tú has hecho esas fotografías tan bonitas! ¡Ay! Perdona Pato No quiero interrumpirte Se te ve muy ocupado ¡Ajá! Parece que Pato tiene más fotos Me pregunto ¿De qué serán? ¡Vaya! ¡Más flores! ¡Qué sorpresa! ¡Esto Pato dice que aún no habéis visto todas sus fotos de flores ¡Muchas! ¡Muchas más fotos de flores! ¡Ya no más! Tal vez deberías fotografiar algo diferente Pato quizá algo menos menos florido A ver ¿Alguno de vosotros puede sugerir a Pato qué o a quién puede fotografiar? ¡A sus amigos! ¡Amigos! ¡A poco yo, Eli, pajarito! ¡Exacto! ¡A sus amigos! ¡Buena idea! Todo tiene que estar perfecto ¡Qué serios estáis todos! ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos qué hacer para que la foto sea más alegre? ¡Sonreír! ¡Tienen que sonreír! ¡Exacto! ¡Sonreír todos! ¡Corre, Pato! ¡Ponte tú también en la foto! ¡Ahora quietos! Así nos mováis ¡Se disparará enseguida! ¡Vaya! Esta no es la foto que esperabas ¿verdad, Pato? ¡Vamos, Pato! ¡Cálmate! Ya sabemos que esa foto no salió como querías pero siempre puedes volver a intentarlo ¡Ahora está perfecto! ¡Oh! Parece que Eli olvidó algo ¡Perfume, claro! ¡Quieres oler bien para salir en la foto! ¡Listos! ¡Oh, no! Bueno, Pato ha sido mala suerte que el perfume haya hecho estornudar a Eli ¿Lo vas a volver a intentar? ¡Así se hace! Parece que tus amigos se lo han pasado fenomenal haciendo muecas detrás de ti Pato A Pato no le gusta ninguna de estas fotos ¡Vaya! Bueno ahora todo debería ir bien porque no se ve a nadie que pueda estropearte la foto Pobre Pato estás enfadado ¿verdad? Mira, Pato aquí podrías sacar una foto sensacional ¿no? y aquí otra ¡Mira! ¡No! ¡Mira qué bonita! ¡No! ¡No! Bueno Me temo que Pato ya no se cree que queráis posar en serio ¿Cómo podéis ayudar a Pato para que sus fotos queden bien? una alfombra roja debe de ser un acontecimiento especial ¿por qué no echas un vistazo, Pato? una exposición de fotografía ¡Qué bonitas fotos! ¡Mira! ¡Flores y amigos! ¡Vaya! Esta es impresionante ¡Sí, Pato! Es una foto maravillosa y la has hecho tú ¿Podéis decirle a Pato si a sus amigos les gustan sus fotos? ¡Sí! Les gusta mucho ¡Canta! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por sus preciosas fotos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡el verde! ¡Todo el mundo a buscar algo verde! ¡Algo verde! ¡Veamos qué podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver las fotos! ¡Un lápiz verde! ¡Un globo verde! ¡Y un bloque verde! ¡Genial! ¡Seguid buscando cosas verdes! ¡Una manzana verde! ¡Perfecto! ¡Una silla verde! ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un hermano marciano! ¡Un hermano marciano! ¡Eso es! ¡Y es verde! ¡Hurra por el verde! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tienes en la mano? ¡Cámara! ¡Es una buena cámara! ¡Cámara! 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 ¡Fabuloso! ¿Qué más puedes fotografiar con una cámara? ¿Debe haber algo más que puedas fotografiar? ¡Eh, espera! ¿Has encontrado algo? ¿Alguien sabe que va a fotografiar Pocoyo? ¡Manzana! ¡Una manzana! ¡Sí, es una manzana! Va a ser una foto muy bonita. ¡Una manzana! ¡Amara! Tienes razón, Pocoyo. La cámara ya no está aquí. Me pregunto dónde estará. Mira, Pocoyo. Es una fotografía de un pie rosa. La persona que cogió la cámara ha dejado una pista. ¡Está jugando con nosotros! Si descubrimos quién hizo la foto, sabremos quién tiene la cámara. ¿Ese pie rosa? ¿De quién puede ser ese pie rosa, Pocoyo? ¡Lula! ¡Buen perro, Lula! 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 ¿Te parece el mismo pie, Pocoyo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es el mismo pie? ¡No! ¡No es el mismo pie! Yo tampoco lo creo. Mmm... Esto es un misterio. ¡Pocoyo! ¡Mira eso! ¡Es otra foto! ¡Esto se pone interesante! ¡Rueda! Sí, son ruedas. Me pregunto quién... ¡Paro! ¿Rueda? ¿Qué te parece, Pocoyo? ¿Son las mismas ruedas? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os parece que son iguales? ¡No! ¡No son iguales! Veamos. Eh, si Lula no tiene la cámara y Pato tampoco... Mmm... Mochila. Mochila azul. Déjame pensar. Yo he visto esa mochila azul en otro lugar. ¿Recuerdas quién tiene una mochila azul como esa, Pocoyo? No te rindas, Pocoyo. Si vemos las fotografías de nuevo, podremos resolverlo. Analicemos las pistas. Un pie rosa, un patinete y una mochila azul. ¿Quién tiene un pie rosa? Conduce un patinete y lleva una mochila azul. ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Por qué no le decís qué amiga suya tiene la cámara? ¡Eli! ¡Eli! ¡Qué listo eres, Pocoyo! Todas las pistas conducen a Eli. ¡Ella tiene la cámara! ¡Vamos a buscarla! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Has descubierto quién tenía la cámara! ¡Brillante! Pocoyo, ¡Eli solo jugaba! ¡Poneros para la foto! ¡Una de todos juntos! ¡Me encanta! ¡Sonreír! Esto es lo que yo llamo una foto artística. ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El rosa! ¡Muy bien! ¡Tenéis que encontrar algo rosa! ¡Adelante! ¿Algo rosa? ¡De acuerdo! ¡Veamos esas fotos! ¡Una pelota rosa! ¡Una caja rosa! ¡Y una flor rosa! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando! ¡Una puerta rosa! ¡Perfecto! ¡Un vaso rosa! ¡Precioso! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano rosa! ¡Eso es! ¡Un marciano rosa! ¡Hurra por el rosa! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡No es un día precioso! Pocoyo ¡El marciano quiere hacerte una foto! ¡A tu jardín le han salido admiradores! ¡Hei rei! ¡Hei rei! ¡Muy realista! ¿Qué tal tus clases de ballet, Eli? ¡Sí! ¡Los estiramientos son importantes! ¡Parece que tienes nuevos seguidores! Hoy hemos visto muchos marcianos, ¿verdad? ¡Oh! ¡Quieren hacerse fotos con el sándwich! ¡Muy! ¡Muy! ¿Qué tal tus...? ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Nina! ¡Cuidado, Nina! Ya es hora de que los marcianos vuelvan a su planeta. ¡Dice que gracias por todo! ¡Cuidado, Nina! ¿Qué os lo habéis pasado muy bien? Pues me alegro. ¡Eli dice que podéis volver de visita cuando queráis! ¡Pero mejor que no vengáis todos a la vez! ¡Espera! ¡Ah, ya! ¿Quieres darles algo de picar para el viaje de vuelta? ¡Qué detalle, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós a todos! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El naranja! ¡Que todo el mundo busque algo naranja! ¡Mmm, algo naranja! ¡Veamos lo que podéis encontrar! Muy bien, vamos a ver vuestras fotos. ¡Una tienda de campaña, naranja! ¡Una bandera, naranja! ¡Un bloque, naranja! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas naranjas! ¡Una zanahoria! ¡Una zanahoria! ¡Sí, es naranja! ¡Una llave naranja! ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano naranja! ¡Un marciano naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por el naranja! ¡Hola, Pocoyo! ¡¿Tocando rock?! ¡Tocando rock! ¡Sou��ying pasar por el naranja! ¡Suscríbete aquí! ¡Vamos a hacer esteACK! ¡Varra por el naranja! ¡Hurra por el naranja! ¡Eli! ¡Suscríbete al canal! ¡Mola! ¡Ahora sí que sois una banda de rock! ¡Venga! ¡Una foto del grupo! ¿Quién es el líder? ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Una foto perfecta de la banda! ¡Muy bien, Eli! ¡Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto! ¡Y Nina también colabora! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡La noche del gran concierto! ¡Lleno total! ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Gracias! Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es Rock'n'Roll! ¡Adiós! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El morado! ¡Todo el mundo a buscar algo morado! ¿Algo morado? ¡Muy bien! ¡Veamos esas fotos! Una pelota morada Una sombrilla morada Y un vaso morado ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas moradas! ¡Un coche morado! ¡Perfecto! ¡Una berenjena morada! ¡Preciosa! Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Un marciano! ¡Un marciano morado! ¡Un marciano morado! ¡Hurra por el morado! ¡La gran exposición! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Eli tiene un cubo de pintura en la mano! ¡Ah! ¡Entiendo! ¡Está pintando un cuadro! ¡Qué forma tan extraña de pintar! ¿Qué es eso? ¡Un mono! ¿Te parece que es un mono? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo si lo que oímos es un mono de verdad? ¡Es un mono! ¡Un pajarito! ¡Eso es! ¡No es un mono! ¡Es pajarito! ¡Y también está pintando un cuadro! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Pulpo también está pintando! ¿Qué estás dibujando, Pulpo? Entiendo. Todavía no lo sabes. Pato, ¿vas a pintar tú un cuadro? Quizás sí, quizás no. Bueno, supongo que Pato cree que pintar no es tan divertido. Ah, es la hora de la gran exposición. Mirad, Pajarito está pasando una bandeja con algo de comer. ¡Qué bien! Y aquí está el cuadro de Eli. ¿Qué te parece, Pocoyo? Precioso. Una hora de arte. Y este debe de ser el cuadro de Pajarito. ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Estás intentando encontrar las palabras para describir el cuadro? Sí, por supuesto. Vibrante. Enérgico. Dinámico. ¡Cuidado, Pajarito! ¡No hay que exagerar! ¡Ah! Y aquí está el elaborado trabajo de Pulpo. Pulpo, Pocoyo quiere saber qué es. Ah, sí, 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 ya, claro, 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 indudablemente. Dice que es un garabato. ¡Oh! Y aquí tenemos el cuadro de Pajarito. ¿Qué te parece, Pocoyo? Sincero, con esto. Al dormirado. Pato, al final has decidido hacer un cuadro. ¿Podemos verlo? Pato, Pato, ¿lo has pintado tú? ¿Qué? ¿Qué hay más? ¿Sí? ¡No me lo puedo creer! ¿Y todavía tienes más? ¡Queremos verlos! ¿Pero los has pintado tú todos? No tengo palabras. ¿Y podrías pintar un cuadro para nosotros ahora? Vamos, Pato. A todos les encantaría verte pintar. ¿No os gustaría ver a Pato pintar un cuadro? ¡Sí, pintar un cuadro! ¿No tienes los materiales adecuados? ¡No hay problema! ¡Aquí tienes un estupendo lienzo en blanco! ¿Tienes sed? ¡Aquí tienes, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Estamos preparados! ¡Sorpréndenos! ¡Aquí tienes, Pato! 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 Todos esos cuadros no son obra tuya, ¿verdad? De acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer. Primero devuelves estos cuadros al lugar al que pertenecen. ¡Muy bien! Y ahora, ya tienes un lienzo en blanco. ¡Vamos, inténtalo! Pintar no es lo tuyo, ¿verdad? ¿Qué se te da bien? ¡Las flores! ¡Tienes razón! ¡Son preciosas! ¿Por qué no las pintas? ¿No sabes? Bueno, no tienes por qué asustarte. ¡Mira qué flor tan bonita ha dibujado Pocoyo! ¡Pato! ¡Lo has conseguido! ¡Has pintado un cuadro! Y es muy bueno, ¿verdad? Bien hecho, Pato. No tengo palabras. ¿Has visto cómo merecía la pena? ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por probar cosas nuevas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El blanco! ¡Todos a buscar algo blanco! ¡Algo blanco! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡Muy bien! ¡Veamos vuestras fotos! ¡Un champiñón blanco! ¡Un champiñón blanco! ¡Una taza blanca! ¡Un plato blanco! ¡Bien! ¡A seguir buscando cosas blancas! ¡Un ordenador! ¡Sí, es blanco! ¡Una almohada blanca! ¡Excelente! Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Un oso blanco! ¡Un oso blanco! ¡Muy bien! ¡Hurra por el blanco! ¡Hola, Pocoyo! ¡Me alegro de verte! ¡Hola! ¿Dónde has estado en las últimas semanas? ¡Sí, ya lo sé! ¡Has estado de vacaciones! ¡Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos! ¡Y aquí está Pato! ¡Que también acaba de volver de las vacaciones! ¿Pocoyo y tú? ¡Tendréis mucho de qué hablar! ¡Y tú también, Eli! ¡Se han acabado las vacaciones para todos! ¡Es hora de volver a verse! ¡Ay! ¡Por fin en casa! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ay, Eli! ¡Muy bien! ¡Y Pajaroto también! Bueno, pues contadnos lo que habéis hecho en las vacaciones. ¿Quién quiera empezar? ¿Pato? ¡Ah, ya! Fuiste a la playa. Hiciste un castillo de arena. Después, fuiste a pescar. ¿Qué dices? ¿Que pescaste un pez más grande? ¿Más grande todavía? ¿Más? ¡Más! ¡Enorme! ¡Ahora, Eli! ¡Tú fuiste a la nieve! ¡Muy bien! ¡Cuéntanos! Hiciste amigos nuevos. ¡Hicisteis un muñeco de nieve! ¡Guau! ¡Qué grande! Y saltaste con tu tabla de snowboard. ¡Qué pasada! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¡Así de alto! Saltabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer y para hacer yoga y hasta para tomar el té con los amigos. Eso sí que es increíble. Y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo. Bueno, bueno. Cuéntanos tu aventura, Pocoyo. Hiciste un viaje al espacio exterior. Volaste cerca de unos planetas increíbles. ¡Un planeta de lechuga! ¡Muy saludable! ¡Y un planeta de fresa! ¡Mmm! ¡Qué rico! Hasta que llegaste a un planeta hecho de tarta y chuches. ¿Estás seguro, Pocoyo? ¡Parece que te lo pasaste muy bien! ¿Y te comiste el planeta entero? ¡Sí! Pero... ¿Pero de verdad? No sé si los demás se lo creerán, Pocoyo. ¿Y qué tal tus vacaciones, pajaroto? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Pues... Pues puede que esas sean las vacaciones más maravillosas. ¡Las mías, mejores! Un momento, pero ¿por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Lo divertido es compartir las aventuras con los amigos. Aunque no sea exactamente cierto todo lo que contáis. ¡No! ¡Vamos, Pocoyo! Lo mejor de todo es que ya estáis todos juntos. ¡Venga! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El negro! ¡Todo el mundo a buscar algo negro! ¡Mmm... ¡Algo negro! ¡Veamos qué podéis encontrar! ¡Muy bien! ¡Veamos esas fotos! ¡Unas gafas de sol negras! ¡Un teléfono negro! ¡Y una pizarra negra! ¡Genial! ¡A seguir buscando cosas negras! ¡Un sombrero negro! ¡Perfecto! ¡Una maleta negra! ¡Excelente! ¿Y esto... ¿Sabéis lo que es? ¡Una hormiga! ¡Una hormiga negra! ¡Muy bien! ¡Hurra por el negro! ¡Arte! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Pile de él! ¡Paleta! ¡Ah, ya! ¡Estás pintando! ¡Qué cuadro más bonito! ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¡Estás haciendo fotos! ¡Fenomenal! ¡Hola, Pajarito y Valentina! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estáis haciendo una escultura! ¡Genial! La siesta de Pajaroto ¿Una cámara? ¡Cámara! ¿Un pincel? ¡Pincel! ¡Pincel! ¿Una paleta? ¿O cojo? Paleta Adiós ¡Paleta! En fin, buenas noches ¡Hola, Pato! ¡Mirad! ¡Es un museo! ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Una escultura! ¡Muy bien! ¡Una escultura! ¿No te gusta? ¡Oh, vaya! ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Un cuadro! Es el cuadro de Pocoyo ¡Cuadro! ¿No te gusta el cuadro? ¿Y eso qué es? ¡Fotos! ¡Fotos! No te gustan ni la escultura, ni el cuadro, ni las fotos ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un canguro! ¡Un canguro! ¡Canguro! Pato, ¿no crees que te has pasado? Vale, entonces podrías enseñarles cómo se hace ¿Qué dices, Pato? ¿Que es muy difícil? ¡Eli dice que tu dibujo es muy bonito, Pato! ¡Tenéis todos mucho talento! ¡Hurra! 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 Dibujos, fotos y esculturas ¡Vamos todos al museo! Dibujos, fotos y esculturas en el museo, en el museo. ¡Vamos todos al museo! ¡Ah! ¡Un móvil nuevo! ¡Qué chulo! ¿Qué vas a hacer con él? Lo primero es elegir un buen tono de llamada. ¡Ah! ¡Es muy pegadizo, eh! Y parece que no eres el único al que le gusta tu tono de llamada, Pato. ¡Esto parece una fiesta! Se ha acabado. Así, ya vuelves a estar solo. Un paseo tranquilo, tú solo. Te llama Eli. Eli ha llamado porque quiere volver a escuchar el tono de llamada de tu teléfono. ¿Y quién no? ¡Es Pocoyo! ¡Seguro que también quiere volver a escuchar! Venga, Pato, vuelve. ¡Es que el tono es muy pegadizo! Has puesto el teléfono en modo vibrador. Así nadie volverá a molestarte. ¡No parece mala idea! ¡Mira! ¡Ahí están todos tus amigos! ¿Por qué no dejas el teléfono y te vas con ellos? ¡Pato! ¡El teléfono! ¿No llama a nadie? ¡Qué raro! ¿Tampoco llama a nadie ahora? ¿Y de dónde viene ese zumbido, entonces? ¡Ah! ¡Son los ronquidos de Pajaroto! ¡Ha sido una falsa alarma! ¡Lo siento, Pato! ¡Se ha acabado la tarta! ¡Pero quedan un montón de palitos de zanahoria! ¡Pato! ¿A qué estás jugando? ¡Parece que te lo estás pasando muy bien! ¿Pero no te lo pasarías mejor jugando con tus amigos? ¡En el otro lado! ¡Déjame! ¡Para! 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 ¡Sí! ¡Para! ¡Para! ¡Pato, pero no lo tires! Pulpo necesita tu teléfono. ¿No te importa dejárselo, verdad? ¡Bien! ¡Ha pedido una pizza! ¡Bien! ¡Eli ha mandado mensajes a todos! ¡Y aquí está el tono pegadizo! ¡Qué maravilla, Pato! ¡Baile y pizza! ¡Así está mejor! ¡Adiós, amigos! El ordenador de Eli Hola, Eli. ¿Qué es eso? ¿Un ordenador? ¡Enséñanoslo! La pantalla, de acuerdo. El teclado. ¡Muy bien! ¡Y el ratón! Eli está ocupada, Pocoyo. Está jugando a un videojuego. La siesta de Pajaroto. ¡Hola, Pocoyo! La siesta de Pajaroto. ¿Una mesa? ¡Mesa! ¿Una silla? ¿Una silla? ¡Silla! ¿Una lámpara? Pocoyo. Pocoyo. ¡Lámpara! ¡Adiós! ¡Lámpara! En fin, buenas noches. Pocoyo, Eli está jugando con su ordenador. Su ordenador. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Pantalla! ¡Pantalla! ¡Eso es! ¡La pantalla! ¿Qué es eso? ¡El teclado! ¡Teclado! ¿Y eso qué es? ¡El ratón! ¡Es el ratón! ¡Ratón! Me parece que ahora Eli quiere jugar a su videojuego, Pocoyo. Creo que tendrás que esperar, Pocoyo. ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Por fin llegó la hora de comer! Parece que Pato ya está listo para pedir. ¡Siete champiñones! ¡Muy bien! ¡Siete champiñones! ¡Oh, vaya! ¿Y si ahora pides siete fresas? ¡Siete fresas! ¡Siete fresas! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete corazones! ¡Eso es! ¡Siete! ¡Has ganado! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Eli! ¡Eli! ¡Pocoyo quiere jugar contigo! ¡Pocoyo! ¡Eli ya ha terminado! ¡Jugar! ¡Es divertido jugar solo! ¡Pero también es muy divertido jugar con tus amigos! ¡Yupi! ¡Sí! Siéntate para jugar Para jugar con un juego El juego está en tu ordenador Esto es un ordenador Ordenador El ordenador Ordenador El ordenador El ordenador Ordenador El ordenador 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 Pantalla Teclado Ordenador Ratón Gráficos en la pantalla Letras en el teclado Tú controlas el ratón Esto es un ordenador Ordenador Tando con Pocoyo Hola, Pato Un pincel Estás pintando Genial Pocoyo tiene ceras Y tú, Eli Un lápiz Fenomenal Fruta Ya veo Estáis pintando un bodegón Estupendo Hola, pajarito ¿Podéis decirle a pajarito Que tiene Eli en la mano? Un lápiz Eso es Un lápiz Eso es, un lápiz Eli está dibujando con un lápiz ¿Y eso qué es? Un pincel Muy bien Pato tiene un pincel ¿Y Pocoyo? ¿Qué tiene Pocoyo? Ceras Eso es Pocoyo tiene ceras Pajarito quiere salir en el dibujo Estupendo El baile de los hermanos marcianos Cuaderno ¡Cuaderno! ¡Es un cuaderno! Paleta ¡Paleta! ¡Es una paleta! Mochila Mochila ¡Es una mochila! Mochila Cinco fresas Una Buen trabajo Pocoyo Pocoyo Oh, vaya ¡Ey! ¡Qué dibujo tan bonito, Eli! ¡Oh, no! Pajarito No está bien que te comas el bodegón Pulpo de 911 Pulpo dice ¡Pulpo dices! Pulpo dice Pulpo dice Pulpo dice Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, dar vueltas. Eso es, dar vueltas. Todo el mundo a dar vueltas. Dar vueltas es divertido. Pulpo dice, reír. Venga, a reír todos. Eso es, reír. Reír es muy divertido. Pulpo dice, caminar. Caminar, caminar. Todo el mundo a caminar. Bien hecho. Pulpo dice, eso es todo. Pajarito, no pasa nada. ¿Qué es esto? Mira los dibujos de tus amigos. Hay uno hecho a lápiz, otro precioso con ceras y un cuadro muy bonito hecho con pincel. Parece que a Pajarito le encantan vuestros dibujos. ¡Horra! Me gusta pintar algo genial, bonito de verdad. Pintar con mis amigos mejor. Cada cual con su estilo personal. Puedes usar paleta y pinceles. Pintar con lápiz y también con ceras. 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 Hola, Pocoyo. Hola. Vaya. Unos cuantos bloques para construir. ¡Qué bien! ¿Qué es esto? Amigo ¿Has hecho amigos nuevos? Y son súper coloridos Hay uno azul, otro amarillo, otro verde y uno rojo Amigos Espera, Pato, espera Ya veo, se los vas a enseñar a Pato Amigos ¿Dónde han ido? Profesor Pato Hola amigos Bienvenidos a una nueva clase con el profesor Pato El profesor Pato dice que cuando hace sol y llueve a la vez Aparece algo maravilloso Un arco iris ¡Qué bonito! ¡Arco iris! ¡Muy bien, Valentina! Pajarito ¿Puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis ayudar a Pajarito? ¡Arco iris! ¡Es un arco iris! Me parece que el marciano malhumorado quiere decir algo ¡Arco iris! ¡Genial! Ahora todos sabemos lo que es un arco iris Con la garantía del profesor Pato Amigos ¿Amigos? ¿No has encontrado todavía a tus amigos, Pocoyo? ¡Ahí hay uno! ¡Está justo ahí! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué color tiene que buscar? ¡Amarillo! ¡El amarillo! ¡Amarillo! ¡Ahí hay otro! ¿De qué color es? ¡Azul! ¡El azul! ¿Y ahora de qué color? ¡Verde! ¡Y verde! ¿Y qué color debería buscar ahora, Pocoyo? ¡Rojo! ¡El rojo! ¡Pato! ¡MENÚ DE NÚMEROS! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Llegó la hora de comer algo rico! ¡Me parece que Pato ya está listo para pedir! ¡Una naranja! ¡Muy bien! ¡Una naranja! ¡Oh, vaya! ¡Y si ahora pides un trozo de sandía! ¡Un trozo de sandía! ¡Un trozo de sandía! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Uno! ¡Un corazón! ¡Eso es! ¡Uno! ¡Mira, Pato! ¡Estos son los nuevos amigos de Pocoyo! ¡Dori, Dori! ¡Dori! 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 ¡Rojo! ¡Dori, Dori! ¡Verde! ¡Rez! ¡Alaria! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Dori, Dori! ¡Estupendo! ¡Tienes amigos de todos los colores, Pocoyo! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Como yo! ¡Alaria! ¡ProUU! ¡Colores! ¡Dame colores! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Alaria! ¡Alari!! ¡Amarillo! ¡Alaria! ¡Verde! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Alaria! ¡Verde! ¡Verde! ¡Coripo! ¡Artenante! Arcoiris Rojo Rojo Azul Azul Amarillo Verde Arcoiris Colores Jugando a los disfraces Hola, Eli Eh, mirad Eli lleva unos zapatos preciosos Hola, Pato Y Pato se ha puesto un sombrero muy elegante Y una pajarita Estupendo Oh, hola, Pocoyo Guau Vaya pantalones Ah, ya Nuestros amigos están jugando a los disfraces ¡Qué divertido! El baile de los hermanos marcianos ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! Son unas gafas de sol ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Es una gorra! Pajarita ¡Pajarita! ¡Pajarita! ¡Es una pajarita! Hola, Valentina ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Eli? ¡Zapatos! ¡Llevan unos zapatos! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Pato? ¡Un sombrero! Y una pajarita ¿Y qué lleva puesto Pocoyo? ¡Pantalones! ¡Lleva unos pantalones! Parece que Valentina también quiere jugar a los disfraces ¡Vaya! ¡Ese zapato es demasiado grande! Y el sombrero también es demasiado grande ¡Y los pantalones! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! Ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo ¿Sabes qué animal es? No Unamos más puntos Ahora ya sabes el animal, Pocoyo ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una rana! ¡Una rana! ¡Muy bien! ¡Una rana! La pobre Valentina no puede jugar a los disfraces ¿Qué dices, Eli? ¡Que Valentina puede ponerse la pajarita de pato! ¡Oh, Valentina! ¡Qué lazo más bonito! Zapatos 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 Sombrero Zapatos 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 Pajarita, lazo, disfrázase, disfrázase. Dando caras. Hola, Eli. ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! ¡Una muñeca nueva! Es... es... muy bonita. Son Pato y Pocoyo. Están pintando. Eli dice que podríais pintar a su muñeca. ¡Perfecto! Tiene una nariz, ojos, dos ojos, orejas, dos orejas, y una boca. ¡Saclaro mucho! ¡Muy bien! ¡Es hora de pintar! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Lápiz! ¡Lápiz! ¡Ceras! 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 ¡Pincel! ¡Pincel! ¡Es un pincel! ¡Pincel! ¡Es un pincel! ¡Muy bien! ¡Eli quiere ver vuestros cuadros! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Es una nariz! ¡Una nariz! ¡Eso es! ¿Y podéis decirme qué es eso? ¡Ojos! ¡Dos ojos! ¡Ojos! ¡Pobre Eli! ¡Eli! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Una boca! ¡Sí, una boca! ¿Y eso? ¡Orejas! ¡Dos orejas! ¡Orejas! Parece que Eli no está muy contenta. ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El marrón! ¡Todos a buscar algo marrón! ¡Algo marrón! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡Muy bien! ¡Veamos vuestras fotos! ¡Un cofre marrón! ¡Un pincel marrón! ¡Una puerta marrón! ¡Muy bien! ¡Seguir buscando cosas marrones! ¡Una maleta marrón! ¡Perfecto! ¡Una silla marrón! ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un osito de peluche marrón! ¡Un osito de peluche marrón! ¡Muy bien! ¡Hurra por el marrón! ¡Mamá! ¡Pobre Eli! ¡Ah! ¡Lo vais a intentar otra vez! ¡Eli! ¡Oh, mira! ¡Es una pintura preciosa de tu muñeca! ¡Genial! Si tienes ojos nada más no es una cara Con dos orejas nada más no es una cara Si tienes solo una nariz no es una cara Si tienes boca nada más no es una cara Pero si tienes dos orejas y nariz También dos ojos y además tienes la boca Entonces tienes una cara entera Tienes una cara así Tienes una cara entera así Tienes una cara así Tienes dos ojos y nariz Tienes dos ojos y además tienes la boca Tienes dos ojos y además tienes la boca una cara entera. ¡Sí! ¡Estás pintando la casa de color rosa! ¡Un color bonito! ¡Sí, sí, 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 claro! ¡Muy bonito! ¡Eh, eh, eh! ¡Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen. ¡Pintar! ¡Eli! ¡Te ha quedado una casa muy rosa! ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! ¡Pintar! ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. ¡Pintar! Eli insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No, azul! ¡Eli, Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared! ¡Puede que no esté mal pintar con otros colores! ¡Pintad! ¿El tejado rosa, Eli? ¡Pero Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! ¡Oh, no, Pato ha pintado un retrato! ¡Chicos, quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, ¡nunca lo arreglaréis! ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! ¡Podéis pintar un trozo cada uno! ¡Ah, perfecto! ¡Pinta! ¡Ahora sí! ¡La casa ha quedado preciosa! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Pero qué ven mis ojos! ¿Vas a pintar un cuadro? ¿Algún retrato? ¡Maravilloso, Pocoyo! ¡Qué curiosidad! ¿A quién vas a pintar? ¡Amigos! ¡Qué idea tan maravillosa! ¡Pintar retratos de tus amigos! ¿Y quién será el elegido? No se me ocurre a quién podrías pintar. ¿Por qué no le echáis una mano? Si fueseis Pocoyo, ¿a quién pintaríais? ¡A Lula! ¡A Lula! ¡Lula! ¡Qué idea tan estupenda! Lula será un modelo perfecto. Vamos, estoy convencido. Ese color es perfecto para Lula. ¡No te mueva! 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 Era inevitable, Pocoyo. Pero siempre puedes pintar a otro amigo. ¡Golop! ¡Pinta Eli! ¡Caray, Eli! ¡Has nacido para posar! ¡Eli! ¡No me voy! ¡No te muevas! ¡Eli, Eli! ¡No! ¡No te muevas! Eli no puede estar quieta. Es lo que tienen las musas. Llegan y se van cuando quieren. Pero tiene que haber alguien más que puedas pintar. Un tipo tranquilo y serio. ¡Mujero mi zapato! ¡Es una pose interesante! ¡Este retrato promete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pobre pato! ¡Él solo quería posar para ti, Pocoyo! Pocoyo, ¿a dónde vas? ¿Qué te pasa? Ah, ya veo. No estás contento con tus retratos. ¡Vamos, Pocoyo, muéstranos tu arte. Vamos, Pocoyo, muéstranos tu arte. ¡No! ¡Ah, vamos, Pocoyo! ¡Una miradita rápida! ¡No! ¡No! A lo mejor vosotros podéis convencerle. ¿Por qué no le pedís a Pocoyo que nos deje ver su cuadro? Si lo deseáis mucho, 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 seguro que nos lo enseña. ¡Adelante, pedídselo! ¡Déjanos ver el retato, por favor! ¡Por favor! Es impresionante, Pocoyo. ¿Cómo has captado el naranja juguetón de Lula? La grandeza rosa de él y... Y bueno, a Pato, ¿lo ves? Pocoyo, eres un gran retratista. Y está claro que tus amigos saben apreciar tu arte. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Es muy bonito, Pocoyo! ¿Sabéis cómo se llama lo que ha dibujado Pocoyo? ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Exacto! ¡Es un pez! ¡Un pez verde! ¡Y una gran obra de arte! ¿Qué quieres hacer ahora, Pocoyo? ¡Dibujos! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Es un pez! A ver, a ver... ¿Qué tal si dibujas donde vive el pez? Hola, Pato. ¿Has visto lo que dibuja Pocoyo? ¿Qué ocurre, Pato? ¿Habéis visto? ¿Alguno sabe dónde está viviendo el pez? ¡Tan al cielo! ¡Tan al cielo! ¡Sí! Y muy vivo. Muy imaginativo, Pocoyo. ¿No te convence? ¿Nunca has visto un pez en el cielo, Pato? Bueno, será un pez alado, o un pez alado, o un ala pez al cielo, o... Bueno, no importa. ¿Qué vas a dibujar ahora, Pocoyo? ¡Ah! Un hermoso pez azul. Es un dibujo muy bueno, Pocoyo. ¡Vaya! ¿Quién viene por ahí? ¡Eli! Creo que Pocoyo quiere sorprenderte, Eli. ¡Qué sal! ¡Increíble, increíble! ¿Alguno de vosotros se aventura a decir, ¿dónde vive el pez? ¡En la selva! ¡Selva! ¡Vaya, Pocoyo! Esto sobrepasa mi imaginación. ¡Mirad cómo nada derrama en rama! ¡Se mueve como pez en la selva! ¡Otro! ¡Otro! ¡Má dibujo! ¿Otro dibujo, Pocoyo? Me pregunto qué será esta vez. Es un pez rojo fantástico Me pregunto dónde vive el pez rojo ¿Alguno de vosotros sabe dónde vive ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! ¿Sí? No puedo creerlo Un pez en el mar Supongo que este dibujo sí muestra dónde viven los peces en realidad ¡Wow! ¡Santo cielo! ¡Eli! ¡Pato! Creo que Pocoyo quiere haceros un regalo Esto demuestra que con mucha imaginación Todo es posible ¿Es para mí? ¿Un regalo para todos? Vaya, gracias Pocoyo Eres adorable ¡Bravo por Pocoyo y por sus fantásticos dibujos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Qué juguetes tan bonitos! ¡Y qué hermosos colores! ¿Qué es, Pocoyo? ¿Has visto algo? ¡No! Vaya, ¿qué has encontrado, Pocoyo? Mmm, parece muy interesante ¡Botones! Sí, ¿por qué no? ¡Inténtalo! Pulsa un botón Veamos qué sucede ¡Mira eso! ¡Tu tren se ha vuelto rojo! ¡Mira! Me pregunto qué es lo que hace que cambien los colores ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Qué será lo que hace que las cosas cambien de color? ¡Los botones! ¡Los botones! ¡Exacto! ¡Tenéis razón! Cuando Pocoyo pulsa un botón del mando, los colores cambian Pulsa otro botón, Pocoyo ¡Sí, es el mando! ¡Cambia los colores de las cosas! ¡Sorprendente! ¡Sorprendente! ¡Nos botones! ¡Sorprendente! ¡Hola! ¡Hola! ¡Genial! ¡Las piezas se han vuelto rojas! Un nuevo diseño para la radio ¡Cuidado, pato! ¡Oh! ¡Oh, vaya! Ten mucho cuidado, Pocoyo Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo ¿Te diviertes cambiando los colores? Sí ¿Y crees que los demás también se divierten? ¿De verdad? ¿Te gustaría que todo fuera como antes, Pocoyo? Bueno, no hay que verlo todo negro Solo necesitamos recordar cuál es el verdadero color de cada uno ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo? Solo tenéis que gritar cuando Pocoyo acierte ¡Adelante, Pocoyo! Intenta algunos colores Primero, ¿de qué color es pato? ¿Rosa? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¿Amarillo? ¡Eso es! ¡El pato es amarillo! ¡Sí! ¿Y ahora vamos a ver quién nos queda? ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyo ¿De qué color es la verdadera Eli? ¿Amarillo? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¿Azul? ¡Rosa! ¡Eli es rosa! ¡Rosa! 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 ¡Claro que sí! ¡Eli es rosa! ¡Y muy guapa! Bueno, todo ha vuelto a ser como antes ¿Qué, Pato? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡El sombrero de Pato todavía no es de su color! ¿Lo ves, Pocoyo? ¡Buen trabajo, Pocoyo! ¡Ahora la vida se ve de otro color! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!